Y en otras noticias, una banda de delincuentes extranjeros arrebató 52 mil soles a trabajadores que acababan de retirar del banco en el cercado de Lima. La policía no sabía que estos zampones actuaban en pared con otro grupo de mujeres que los apoyaba en sus ilícitos. Querían escapar en una motocicleta, pero la policía los capturó tras embestirlos. Su detención parecía un hecho aislado, pero fue el inicio para desbaratar todo un clan delincuencial. Se trata de la banda Los Salvajes del Centro Cívico, tres sujetos que robaron 52 mil soles. Cuando los agentes recuperaron el dinero, se dieron cuenta que faltaban 10 mil soles. Este dinero restante lo tenían tres mujeres, quienes serían sus parejas, las hienas del Centro Cívico. 8 mil 700 soles, que habrían reconocido que sería parte o producto faltante del latrocinio que se dio el día lunes. Además, este registro personal que se desarrolló, a dos de ellas se les encontró acondicionado dentro de las cavidades de sus partes íntimas. Las mujeres llevaban alimentos a los tres detenidos. Es cuando la policía decide interceptarlas por sus acciones sospechosas. Lady Juliet Roa Armario, Mayerly Narváez Olaya, de 20 años, Carla Collazos Quesada, de 22 años. Son ciudadanas de nacionalidad extranjera. Las víctimas cuentan que los sorprendieron tras hacer el retiro de un banco. Uno de ellos aún permanece en el hospital por heridas de cortes con cuchillos sufridas durante el asalto. Me cogotean a mí y a mi compañero, le empiezan a querer agarrar, pero como no se dejó, le empezaron a cuchillar. Por eso tiene una herida grave de 15 centímetros en todo el brazo. Este grupo de ampones son investigados por hurto agravado y delito contra la seguridad pública. El caso está a cargo de la de Pinky del Cercado de Lima.